Venezuela está en tu mano, amigo. Gracias, mi amigo Edwin Barrios. Bueno, aquí como todos los lunes en Gerencia para Todos, vamos a ver esos tips que nos trae el economista Rafael Nieves. Adelante, Marquito Arruyana. Bienvenidos a Gerencia para Todos, la primera iniciativa de Gerencia en Venezuela. Muchísimas gracias por seguirnos a través de arroba gerenciatodos y visitar nuestra página web gerenciaparatodos.com. También por seguirnos en nuestra muy joven cuenta de Instagram, arroba gerenciatodos.com. Hoy vamos a hablar sobre los emprendedores pioneros. Son aquellas personas que se forman a sí mismos. Es lo que en inglés se llama los self-made men. Sin privilegios, sin riqueza. Crean una sinergia entre la visión, el trabajo duro y la responsabilidad, constancia. Eso ha creado emporios partiendo de cero, probando que el carácter del ser humano determina su destino. Hay ejemplos como el de Andrew Carnegie, que fue un hombre hecho a sí mismo, y es por excelencia uno de los principales ejemplos de emprendimiento mundial. El legendario, por su ascenso evolutivo de ser un niño inmigrante, y luego convertirse en capitán de grandes empresas en los Estados Unidos, además ayudó a las artes y a la cultura. Igualmente relevante fue el caso de Thomas Edison, quien solo recibió tres meses de educación y terminó creando inventos increíbles. Y bueno, todavía causó un impacto fundamental en la industria, la luz artificial, a menos. Más recientemente, el caso como el de Larry Edison, fundador de Oracle, que fue criado por padres adoptivos en un barrio pobre en Chicala, y sin estudios universitarios, habéis considerado uno de los hombres más prósperos del planeta. Otro caso es el de Jimmy Wells, creador de Wikipedia, cuya visión era de un mundo de libre acceso para todos, y tengamos así conocimiento. En India tenemos el caso de Pralá Chávez, quien se inició como vendedor de artefactos eléctricos, y actualmente es el chairman de Phagnolex Group, uno de los conglomerados de empresas más grandes de la India. Surinital, que inició su compañía con un préstamo de 1.500 dólares, y actualmente es la principal operadora de telefonía celular en India. Y así hay muchos casos, en China podemos ver el caso de Lee Kangshin, quien dejó la escuela para trabajar 16 horas al día, y ahora controla el conglomerado Hutchinson, Juan Poa. De modo que estos son ejemplos que le pueden dar idea de cómo comenzar, y la visión de cómo puede finalizar un emprendimiento. Esto es herencia para todos. Espectacular todos estos tips, porque podemos ver cómo personas que no tenían nada, con una visión de futuro, lograron hacer grandes cosas, y bueno, y armar una corporación inmensa, y ser uno de los hombres más millonarios y espectaculares del mundo. En verdad que, bueno, es muy importante, ya saben, si tienen una visión, no dejen de perseguirla, ¿ok? Vamos a un pequeño corte de conversación, y venimos con el final de nuestro programa el día de hoy. Ya venimos. Ya regresa. Y que hay de nuevo.